Turismo en México, un recorrido por los estados de la República Mexicana para descubrir lugares maravillosos. Pueblos mágicos, ciudades increíbles, playas paradisíacas, bosques, montañas, lagos, ríos llenos de aventuras. Un recorrido a lugares maravillosos. Sí. 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 Y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en el Estadio de Charros de Jalisco. Estamos súper contentos porque queremos compartir con ustedes lo que es esta afición y que obviamente conozcan todos los atractivos del estadio y por supuesto de este gran equipo que es Charros de Jalisco. Yo soy Pamela Ortiz y ¿qué les parece que me acompañan a conocer un poquito más de todo este universo del deporte? Que bueno, pues seguramente les va a encantar. Acompáñenme. Armando, platícanos cómo nace este proyecto. Hace 20 años yo tuve a lucharlos en la liga de verano. De hecho, yo firmé a Fernando Valenzuela, aquí los maje. Se fue el mismo año en el 95, firmé 15 años luchando para empezar a Charros. Y ahí nace el proyecto. Tuve la fortuna de encontrarme con Chava Quirarte y se loco el sueño. Y aquí está Charros ya el sexto año. Y hoy estamos en el segundo lugar. Muy bien. Y ya tomamos el juego del primer lugar. Esperamos terminar bien la vuelta. Vamos a calificar y en enero a las finales. Y bueno, seguimos aquí en el estadio de Los Charros y ahora me encuentro con una gran personalidad, Don Salvador Quirarte. Salvador, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Queremos platicar contigo. Pues que nos platiques sobre todo del proyecto de Charros primeramente. Y bueno, pues ahorita de la temporada, ¿cómo la ves? ¿Qué proyección tiene? Bueno, el proyecto de Charros siempre se ha concebido como un proyecto que tenga mucho de la parte social. También es un proyecto muy hecho para las mujeres. Más de la mitad de la afición que viene son mujeres y niños. Entonces es algo que nos llena mucha satisfacción. Y como hoy, que es el día del perrón, que le llaman, que hay una cantidad de mascotas, que todo el mundo viene con su mascota. Entonces hace que sea algo muy agradable la convivencia. Un espacio muy limpio. Un espacio muy seguro, que también yo creo que es algo que cuidamos mucho. Y lo más importante, con un equipo protagonista, que desde el primer momento, tanto Armando como un servidor, nos propusimos en tener un equipo protagonista. Pues mira, la satisfacción es tener en Jalisco un equipo campeón, que creo que es muy importante. Charros de Jalisco nos ha dado muchas satisfacciones. Y ve lo mejor, porque mientras más va pasando el tiempo, creo que más se va consolidando. Hoy tenemos esa base nacional muy fuerte, pero también una base extranjera muy importante. Entonces veo un equipo protagonista, un equipo que hoy amanece en el tercer lugar. Pero a diferencia de medio juego del segundo y de un juego del primero, entonces estamos en los primeros lugares, buscando desde la primera vuelta tener asegurados los play-offs y buscar de nuevo el campeonato. Oye, y ahorita que comentabas que la mayoría de la afición son mujeres, ¿cómo es que han logrado que las mujeres le tengan este nuevo amor al béisbol? Bueno, yo creo que es un espacio limpio, un espacio que hay mucho respeto para las mujeres. Tienen señoras embarazadas, jóvenes como tú, que van a ir en la noche a algún lugar a salir y vienen vestidas, pueden venir con una minifalda, etc. Y nadie les va a faltar el respeto, un lugar sumamente seguro. Y bueno, todo el atractivo que es el béisbol, el salir a la pantalla, las mascotas, la comida que tenemos, toda la parte de gorras, etc. Y vuelvo a repetir, y un equipo que nos llena de satisfacciones. Y bueno, seguimos aquí en el Estadio de los Charros y la verdad es que estamos muy contentos porque el día de hoy, como les platicábamos, teníamos el día del perrón. Y bueno, pues estamos con... Beto. Beto y con Dalí. Dalí, mira nomás qué hermosura, es una divinura. Beto, ¿qué piensas de que den oportunidad de traer a tu mascota a ver tu partido de béisbol, estar a gusto en domingo? La verdad es una muy buena idea, gracias a los Charros, porque yo creo que es el único deporte que permite eso, que yo conozca hasta la fecha. Y pues en domingo se me hace muy buena idea de los Charros, la verdad. Híjole, esto de verdad les va a encantar, estamos en Fruta Loca y lo que están viendo son unas piñas preparadas, delicioso, que ahorita nos va a platicar Gaby, cómo las preparan. Hola, muchas gracias. Sí, mira, es la Fruta Loca, esta piña tiene jícama, pepino y piña en cuadrito, cacahuate japonés, una banderilla de tamarindo y el dulce de tamarindo enchiloso con chamoy y chilito en polvo. Es deliciosa, porque al final lo tomas como el juguito a la piña y es delicioso, con nada de cerveza. Daniel. Ah, sí, ¿cómo se llama tu perrita? Millie. Millie, a ver, vamos a conocer a Millie. Hola Millie, ¿cómo estás? Qué hermosa eres. Oye, ¿tienes su playera de Charros? ¿Eres súper fan? Sí, soy súper fan. ¿Eres súper fan de los Charros? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene Millie? Seis. ¿Seis? Mira, ya tiene un amiguito Millie aquí. Me la paso padre y también mi perrita que viene con nosotros. Le mando saludos a mis primos, a mi prima África Naomi y a mi abuelito Jaime. Muy bien, muchas gracias Frida. ¿Qué tenemos hoy? y bueno, venimos a apoyar al equipo, a los Charros, cada que tenemos oportunidad, bueno, cada que tengo oportunidad, yo vengo a ver los juegos y nada, pasan un buen rato. Bueno, estamos incursionando ahora en Astros de Jalisco, la primera temporada para esta franquicia, un reto muy importante y bueno, contento de ser parte de esta organización tan grande para el Estado y para el básquetbol de México y bueno, trabajando duro para poner al equipo donde debe estar en los primeros planos y ya va a la mitad de la temporada, quedan 16 juegos, nada más. No es como en el béisbol que 16 juegos son como en 16 días. No, aquí no, sí se juega seguido, pero no tanto, quedan dos meses de temporada todavía, más los play-offs, primero Dios y ahorita estamos, pues ya se empieza a acercar la parte, la mitad, la parte final, si se puede decir, de la temporada, entonces está apretada. Yo creo del tercero al séptimo lugar de la conferencia, estamos ahí apretados con todos los equipos a dos, tres victorias de diferencia. Entonces tenemos que cerrar muy bien, muy fuerte para pasar a los play-offs, pasan cuatro de cada conferencia. Bueno, invitar a todos los turistas que vengan hoy en Guadalajara, es un referente, venir al béisbol, venir a Charro de Jalisco, los invitamos que vengan a conocer estas grandes instalaciones, este gran estadio y toda la experiencia que es venir a Charro de Jalisco. Y bueno, esperemos que les haya gustado este recorrido por el estadio de los Charro de Jalisco, los invitamos a que vengan y conozcan y se lleven una increíble experiencia que es venir al estadio, pasarla bonito, estar con la familia. Y bueno, pues yo soy Pamela Ortiz y seguimos con más aquí en Turismo en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!